Primera ronda de París, categoría octava. Se está disfrutando de la sede de PASCO. Estamos de un goleando Zoom en este momento y de un saque se está juntando contra Renardo Ordóñez. Así que disfrutemos del partido. Ronda de París La ciudad de Bogotá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!